11 de la mañana, para todos los que preguntaban, la fumigación, la fumigación, la fumigación, bueno, hoy llovió, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tal, Saverio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Buen día. Bien, bueno, acércate bien al micrófono de tu celu que te escucho medio bajito. A ver ahí. Ah, perfecto, perfecto, casi como si estuvieras en el estudio. Es casi que es mi voz más que el celular. Bueno, vos no tenés ningún estado en WhatsApp, nada que te vayan echado en este momento, ¿no? No. No, porque no me fijé, viste, que estábamos recién hablando. Cuando me está a hablar de los estados, digo, Saverio, no me fijé. No. ¿Sigue a cargo de la dirección de bromatología? Sí, porque yo estoy en la jefatura de departamento, en realidad. Claro. En la jefatura de departamento no tenemos problema. Claro, o sea, vos podés todo, decir todo, contar todo, no hay ningún problema. Sí, sí, igual estoy bastante alejado de todo. Está alejado de todo. Sí, alejado de todo. Cualquier rosca que haya no le corresponde a Saverio, no pone estado de WhatsApp, nadie le va a echar por el momento. Bien. Bueno, Saverio, nosotros los de la población estamos preocupados por el tema del dengue y la fumigación. Esta lluvia de hoy, ¿mata mosquito o aumenta mosquito? Sí, esto va a aumentar a mosquitos. Aumenta. Esto va a aumentar. Va a aumentar más que nada el mosquito de periodo miciliario, que es el Aedes. Sí. Porque se van a acumular mucho más criaderos con agua y eso va a hacer que haya más multiplicación. Claro. Si se afloja un poco el frío y viene un poquito más de temperatura, van a haber muchos nacimientos y se va a poner feo. Claro. Hoy salí, yo te digo, salí tipo oso polar a la mañana pensando que hacía frío, es un calor insoportable. O sea que este es el cultivo ideal para el Aedes aegypti. Sí, sí, este es casi el ideal. Faltan algunos grados más, capaz que con 3, 4 grados más la multiplicación va a ser plena. Bien. Pero bueno, lo importante es la población que tiene que saber que tiene que deshacharrizar, limpiar, dar vuelta a todo tipo de recipientes que pueda contener agua, limpiar canaletas. Es lo más importante que tiene que saber la gente. Bien. Desde el primer caso venimos todos los días repitiendo, 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 más allá de que no hay campaña oficial, digamos de esto, no hay demasiado reconocimiento respecto del verdadero problema de haber tenido ya dos casos, uno que se supone no fue autóctono, pero el otro sí, de esos dos casos, de lo importante que es la eliminación del vector, o sea, el mosquito transmisor. Exactamente. No habiendo transmisor, no hay multiplicación de la enfermedad. Eso es lo más importante que tenemos que entender. ¿Y qué capacidad de fumigación tienen hoy, tanto en San Pedro como en las localidades? No, no, la capacidad de fumigación está a pleno, o sea, en la maquinaria tenemos tres máquinas pesadas, que están las tres en perfectas condiciones para salir, producto hay, combustible hay, los vehículos están, hay máquinas livianas, está todo, está el personal esperando, lo que pasa es que, bueno, las condiciones climáticas estas no te permiten hacer nada, porque tenemos o mucho frío a la noche, o tenemos esta lluvia, o tenemos aumentada la temperatura, la humedad, entonces siempre algo nos está pasando para poder salir. Bien, pero para verlos, digamos, en nuestro barrio, ¿cuál es la condición ideal? O sea, ¿qué días los podemos esperar? Porque yo tengo el primer día de este último, el primer día de este último caso índice autóctono, nos decía Sallago, bueno, que toda la gente nos envíe las ubicaciones, sobre todo donde hay más zanjones, barrios más complicados. No, no se va a fumigar toda la ciudad, claro, porque es enorme la ciudad, es enorme, lo que sí se fumiga en lugares claves, tenemos lugares donde están identificados como lugares claves de multiplicación o agrupamiento de mosquitos, por eso generalmente la gente piensa que nosotros fumigamos allá abajo porque viene turismo, no, no se fumiga por el turismo, se fumiga por una cuestión poblacional de mosquitos que se agrupa, en la zona de barrancas, que viene de islas, que es lo que le tratan, es el Bifaciatus, se ubican en ese lugar, se ubican en los periferios de la ciudad, que es donde generalmente el mosquito se agrupa, se fumiga donde hay grandes espacios verdes, por ejemplo, bulevares, plazas, y se fumigan en lugares donde tienen mucha presencia de pastizales altos y todo, también, en esos lugares, específicamente, después se puede dar un recorrido general, un poco más liviano, pero no es tan bueno salir y fumigar toda la ciudad porque está desparramando, veniendo por toda la ciudad. ¿Qué pasa con las personas que nos dicen? Acá, nosotros estamos rodeados de zanjones, o sea, les da para descacharrizar, por ahí para hacer una fumigación interna en su casa, el que quiera, pero no para los zanjones. En este caso, ustedes tienen un teléfono, se los puede llamar. Sí, igual los zanjones los tenemos todos, los tenemos marcados. ¿En serio? ¿Tienen un mapa? Sí, 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 se hizo hace muchísimos años el mapa. Mirá qué bien. Y es lo que estamos respetando, que es lugares donde, primero que se recorrieron la mayoría, en estos días, eso, eso, la mayoría tiene peces en la actualidad, tiene el panzudito, la madrecita que se le dice, y eso se come las larvas. ¿Tiene qué? ¿Qué tiene? Tiene peces. ¿Cómo peces? ¿Peces? Claro, hay madrecitas, se llaman madrecitas o panzuditos, eso se come en todo, se come en todas las larvas. Ah, mirá. Y los que no tienen... O sea, que se va autorregulando la naturaleza ahí. Sí, 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 se autorregula en ese lugar. ¿Y entonces, en vez de fumigar, no conviene tener de esos? Lo que pasa es que no todas las zanjas tienen una circulación de agua que les permita tener ese tipo de peces. Bueno, ya sonamos porque cuando me generas una duda ya empiezo a preguntar. A ver, pará. Claro, no, no. ¿Cómo nace ese panzudito? Tienen que darse varias cosas. Primero, que el agua no esté contaminada. Ah, no, entonces no. Claro. Por ejemplo, en la Mateos Ver, nosotros recorremos Mateos Ver hoy, hay una zanja, a lo largo de Mateos Ver, que está llena de agua. Bueno, en la mayoría de esas zanjas hay peces. Si vos hoy la recorres vas a encontrar peces, dando cuenta que es la madrecita esta que te digo yo. Bien. ¿Cómo es la madrecita? Es un pececito, como una mojarrita chiquitita, mucho más chiquitita. Ajá. ¿Y cómo nace? ¿De quién nace esa? De huevos. Ellos ponen huevos y quedan los huevos. Se puede secar la zanja y cuando se vuelve a llenar de agua, esos huevos nacen. Pero, perdóname, pero no es un habitante común de cualquier lugar. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero se genera sola? Sola. Sola. ¿A partir de qué? Se genera tierra, se secan, se secan y cuando vuelven a llenar de agua, nacen. Mirá vos. Sí, sí. Es muy común. ¿Y es realmente un pececito? Sí, sí, es un pez. Es un pez. Es todo lo que aprende uno con saberio acá en la materia. Así que peces madrecitas, ¿los venden en el mercado libre? Los pueden vender como panzuditos. ¿En serio? Sí, se venden para carnada. ¿Para carnada? Pero si yo tengo una zanja en la puerta de mi casa, me compro unos panzuditos, lo pongo ahí, ¿se comen todos los mosquitos? Se comen todos los mosquitos y se reproducen y todo. ¿Y eso puede haber en las piletas también? Sí, lo que pasa es que el pelo te hay que matar para poder meterte a la pileta. Y sí, obvio. No, no te vas a meter a la pileta con todos los panzuditos. Pero en la pileta vos tirás cloro y le rompes la panzudita. Actinopeterigio, de agua dulce, de la familia de los poes... No, esto es todo para saberios. Eso lo estudiaste vos en la facultad. La poicelia es el que le dicen en Levista, la poicelia. Es el Levista de Indonesia, todos esos lugares. Son peces de colores que se ven en acuarios. Bien. Bueno, ya tenés que ir buscando, Tadeo, todo esto para poner acá porque el chat GPT no me da respuestas de todo esto. Me las da Saberio Gutiérrez. Bueno, entonces, en las zanjas donde existe, esta en la madrecita, hay una autorregulación que la propia naturaleza arma. En el resto, tienen que fumigar. Ponemos, no, ponemos un producto que se llama abate. ¿Cómo? Abate se llama el producto. Abate. Tenemos abate y tenemos aparte bacillus turingensis. Ah, y ese era el que le poníamos a la mariposa negra, bacillus turingensis. Sí, pero el Custaquí le poníamos. El varía Custaquí era la mariposa negra, ¿de verdad? La larva afecta específicamente lo que es la larva de la mariposa. Nosotros en este caso ponemos el bacillus turingensis, variedad israeliense. ¿Variedad qué? Israeliense, que es el que se usa, el BTI. Se llama BTI. BTI. Es el que le ponemos a la fanja y enferma, le produce una gastroenteritis a la larva del mosquito y la mata. ¿En serio? ¿Y entonces, pero para que se descompone y le da diarrea? ¿A la larvita? ¿Se descompone y le da diarrea a la larvita? Claro, se descompone y se muere, se muere directamente. Se muere, bien. Se muere, sí. Bueno, o sea que ustedes, con esto que están fumigando, no es un producto tóxico para las personas, sino que es regulador. No, no, es un biológico. Es un biológico. Ay, cómo me gusta aprender de esto. Ahí tenés para tu materia, Sofía, vos que estás en la ecología. Así que, para hacer la fumigación, ustedes están utilizando productos que no generan tóxicos para las personas. Exactamente. El BTI no genera ningún tipo de problema para las personas. Bueno, hubiéramos empezado por ahí, estaríamos todos más tranquilos. Eso es para lo que es larva, para lo que es larva, en panja. Lo que es adulto, sí. Estamos usando el DP, que es un producto, es el menos tóxico de todos los piretoides, es el que no contiene el grupo oceano y eso no produce ningún tipo de toxicidad para el humano. Esa es la permetrina, digamos. Permetrina, es banda verde. Eso es lo que estaban fumigando ahora en los barrios para matar adultos. Adultos. Bueno, yo cuando digo para matar adultos, le te digo, tendría una lista por dónde hay que pasar. Bueno, volvamos al tema. Si ahora se dan las condiciones climáticas perfectas, ¿cuáles serían? Suba un poquito la temperatura y que afloje un poco la humedad. Bien. Si suba un poco la temperatura y afloje un poco la humedad, no hay viento, así que no habría problema. Sí. Haríamos una gran fumigación en toda la ciudad. Bien. ¿Y ahí podemos conocer cómo es el mapa que tienen ustedes? Sí, sí. ¿Sí? El mapa es casi todo perimetral de lo que es la zona de estancia, lo que es en el barrio, en el San Miguel, en el San José, en todos esos barrios ahí atrás también, que hay zonas de zanjas que muchas se taparon, se taparon y se cerraron. Sí. Y después tenemos la zona de boulevard. Bien. Y eso, bueno, hay otra zanja grande, que es la que se ubica al costado de Mevilla y Goillo. No, perdón, de los aromos. Sí. Lo que sería hacia el sur de los aromos también. Sí. Y esas son las más importantes de todas. Ahí es donde pasa toda la zanja esa de árcor y todo eso. Viene al lado, viene el canal ese. No es el mismo, es otro. Pero sí. ¿Sigue contaminando esa zanja de árcor todavía o ya lo resolvieron? Creo que está resuelto eso. Ah, está resuelto. Eso se pasó a provincia en su momento y trabaja lo que es la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud. Bien. Te pregunto por otros barrios. ¿Tosquera y Bajo Tala? Tosquera y Bajo Tala, el problema de Tosquera y Bajo Tala es la gran cantidad de campo que tenemos alrededor. Ajá. Es un problema mayúsculo por eso. A nivel de lo que es el riesgo de contagio de enfermedades transmisoras, por ejemplo, enfermedades como DEN, y eso es muy bajo. Ajá. Sí, es molesto el mosquito. Generalmente lo que se hace es visitar, la gente se le da repelentes, se le da venido para los alrededores y todo. Por ahí en una de esas se le pasa una fumigación pesada como para ablandar un poco lo que es la cantidad de mosquitos. Saberio, y ahora que no hay un solo peso, que la gente no tiene un solo peso en su casa, si quiere algún repelente barato o que se pueda hacer uno mismo, ¿qué se puede usar? Mirá, la gente usa espadol. ¿Espadol? Yo lo he dicho a mi suegro usar espadol, si pasa espadol en el cuerpo funciona bien, y si no alcohol le veo pasarse cada tanto y también cuando va a la isla creo que se pone y le funciona. ¿El alcohol? ¿Pero no te hace pomada la piel? No, y si nosotros nos ponemos alcohol todo el tiempo. Claro, bueno, pero pediste que te reseca. Igual. Ah, pero es el costo que tenemos que pagar. Eso sería lo más barato que tenemos. Eso es lo más barato. ¿Y la citronela? Sí, pero no sé cómo se venden a la citronela. La verdad que desconozco. Sé que se venden para las antorchas y eso. Sí. Se produce un humo muy denso, muy oscuro. Pero después no sé si me separa el cuerpo. Hay un aceite de citronela. En Brasil te venden un aceite de citronela. Sí, en las farmacias venden. Sí, en las farmacias y en la calle te lo venden. O sea, en determinadas zonas donde hay borrachudos, todo ese tipo de cosas. Pero no sé si acá en la Argentina hay. Bueno, y ahora vamos a las localidades. Río Tala, Castro, Vuelta de Obligado y Santa Lucía. Ahí no hacemos trabajos habitualmente porque nosotros a ellos cuando te van en 2009 a comprar máquinas, mochilas, le entregamos a cada localidad y le entregamos una mochila. Ah, ah. Por una cuestión de que ellos están todo el día ahí y es más fácil de decir, bueno, a ellos salgo a fumigar porque son 20 cuadras o 10 cuadras y con la motomochila lo pueden mantener controlado. Nosotros le entregamos producto a las localidades y ellos deberían mantener las motomochilas trabajando todas las semanas. Igual vamos a decirle a las personas que nos están escuchando, tanto en la Tosquera, en el Bajo Tala y demás, que como el caso índice fue acá en San Pedro, o sea, haría falta que un mosquito que picó a esa persona pique a uno de ustedes o a alguien que haya estado acá y se haya ido para ese lugar. Si no, no es que se lleve. Por eso es que se hacen los controles de foco. El control de foco se hace para evitar ese tipo de discriminación. Bien. ¿Y las larvitrampas las tienen colocadas también en las localidades? ¿En las localidades no? No. No, no. Ni tampoco en San Pedro. Ah, no. Pero mire cómo me creo en todas las cosas que me dicen yo. Me dijeron, sí, las larvitrampas ahí están. Hoy no tiene mucho sentido porque, primero, tuvimos una seca muy grande y las larvitrampas no funcionaban. Bueno, borren las notas que escribimos, chicos. No hay propagación de mosquitos. Ahora que hay propagación de mosquitos, tenemos el mosquitos por toda la ciudad. Hoy tenemos que decir que el mosquitos es dentro de toda la ciudad porque entró una relajación. La gente dejó cacharros y todo tipo de elementos en la casa y se curaron en todas las casas. Hoy hay jibucá y todas las casas. Sí, 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 sí. Oye, nosotros fuimos el caso autóctono y nos encontramos en la misma casa del caso autóctono, cubiertas con larvas de mosquitos dentro. Cubiertas. No encontramos un malde, no encontramos cubiertas. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Estamos muy relajados. Tenemos que ponernos un poco más serios, todos, todos en general. Y bueno, tratar de ver su patio, en su patio qué es lo que puede sacar para evitar el acúmulo de agua. Y eso, esa pavada tan chiquita puede hacer una gran diferencia en el momento de la propagación de la enfermedad y en el momento también de que a la noche se pueda dormir dentro de la casa o no. Porque acuérdate que el de Aedes nace y se mete a la casa. Y es el que tenés abajo de la cama, que te está toda la noche dando vueltas, que se está dando dentro de la casa, que te enterás que te picó después del rato, no en el momento que te pica, porque no es doloroso, no es como el otro. Vos te enterás cuando ya ves la roncha y te está rascando la roncha. Y no tiene tampoco el zumbido del otro. Sí, es el que te molesta de noche. Ah, ese es. Ese es el que te molesta de noche y te duerme abajo de la cama, te duerme abajo de la mesita de luz. Abajo de la mesita de luz. O sea, es el que tiene el sobrevuelo bajo, por eso es que se le recomienda a la gente tobillos y todo eso, tener, bueno, los chicos sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ¿y esto lo van a hacer algo en las escuelas y demás como para que la gente se entere que se tiene que cuidar? Eso va a través de la Secretaría de Salud. Se está planificando a través de la Secretaría de Salud hacer lo que es toda una campaña de concientización, que inclusive con propaganda a los medios y todo. Sí. Y nosotros ya estamos más planificando lo que es la parte de escatarrización junto con la gente de horas públicas. Ahora vamos a ver cómo quedan horas públicas y volver a las campañas de escatarrización que se suspendieron en el momento del COVID. Claro. Bueno, tenemos que volver a esas campañas que está planificada una campaña muy grande en su momento y hay que volver a planificarla para junio. Esas campañas se planifican con dos meses de anticipación. Bueno, esperaremos entonces a ver los resultados de esto que se puede hacer. Cuando estén las condiciones climáticas, ahí miramos el mapa. Después vamos a buscar el mapa para nosotros poder publicarlos también respecto de cuáles son las prioridades que tienen. Me dejaste helada con las larvitrampas porque estaban todos así, las larvitrampas, las larvitrampas. Sí, pero hoy no tiene sentido. Es un poco poner personal a hacer algo que hoy no tenía sentido porque la seca, hacía que no haya mosquitos dando vueltas, entonces no se reproducía. Bueno, está bien, pero eso es una respuesta y uno pone no hay larvitrampas porque no tiene sentido por la sequía. Sí, por eso. Hoy y hoy la propagación de las áreas que tenemos a nivel domiciliario es tan grande que tampoco tiene sentido buscarlo, porque sabemos que tanto ha estado. Entiendo. Hoy hay que trabajar y bajar la población con campañas de concientización y ayudar un poco en determinados barrios donde está muy, muy compleja la situación de cacharros y mubres que uno puede ver a simple vista, ayudarlos a que descompriman. Bueno, está bien entonces que digamos todas estas cosas, está bien que todos los días insistamos con el asunto de la descacharrización, pero bueno, estas salidas que han hecho ustedes por los barrios también son muy importantes, porque cuando la gente ve a los astronautas fumigando, dice, ¿qué pasó? Claro, sí, sí, presten atención cuando los dan vestiditos de blanco. Claro, por eso. Se presta mucha atención, por suerte es como que produce un impacto visor muy grande. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, que tienen que salir con eso porque el mosquito no va a atravesar el mameluco. Bueno, te saco... Y lo único falta que me faltaría es que se me enferme personal en este tipo de trabajo. Bueno, te dejo una inquietud respecto del aceite de citronela porque estoy viendo que hay una oferta impresionante, incluso para chicos, repelente natural de citronela y todo demás, a ver si es bueno o no es bueno eso en función de lo que uno compra, porque lo primero que hace es encarar el off, cosas que tienen otro tipo de toxicidad, ¿no? Seguro, seguro. Tienen algunos repelentes, viste, que dicen que tienen una base de citronela y todo. Sí. Unas cremas, pero la verdad es que yo las desconozco, sinceramente las desconozco. Claro, acá hay unas que, por ejemplo, te ponen en la publicidad, repelente natural de Aedes aegypti, por 100 mililitros, previene el dengue, 1499. Es todo un tema, sinceramente no te están diciendo. Pero la citronela es una planta, así que tendría que ser natural, y si es aceite, mejor todavía. Sí. Sí, es cierto. Pero bueno, yo creo que no tendría que haber problema. Gracias, Averio, como siempre. Dale. Buen día. Buen día. Averio Gutiérrez.